imágenes recientes que ha compartido el ministro de defensa de venezuela sobre el impacto que tienen los los juguetes que le colocan allí en la frontera los narcos los disidentes los paracos los grupos pues los grupos irregulares vamos a todos a incluirlo en este nombre fíjense que estos son vehículos acondicionados con un pertrecho y fíjense cómo lo vuela así será de potente estos estos juguetes que colocan ellos y han colocado además una gran cantidad de minas en distintos pasos para que ustedes vean atacan y luego se esconden allá en aurauquita y quien los protege el gobierno de colombia que lanzaron este ataque para ver si escalaban y nosotros lo advertimos en su momento colombia está está tramando algo gordo no nos esperamos no nos esperamos fíjate otra cosa padrino está diciendo que estos tipos cuando cuando los agarran empiezan a llorar empiezan a echarse leñas entre ellos mismos y que son muy cobardes a dicho padrino luego tú lo ves en unas fotos bueno parecen unos rambo pero qué es lo que está detrás fondo de todo esto de todos estos ataques esto miren el gobierno venezolano ha incautado una cantidad enorme de harina vamos a darle ese nombre enorme toneladas miles y miles de toneladas miren esta última que causó impacto todo veía un vehículo blindado prácticamente de colombia miren esta fíjense como pues los habitáculos y todos los cómo se llama esto todos los cubículos los compartimentos eso está de tres fondo el daño que le ha hecho el gobierno las autoridades venezolanas a muchos de estos grupos armados es tremendo y comienza también a aparecer cómo se ha estado montando esta gran cantidad de desinformación que como yo les dije de un primer momento hay mucha desinformación hay una guerra informativa fíjense estos audios y déjame pero no pasó mucho sea un buen día está todo tranquilo esperemos a ver primeramente Dios no pase más nada y por aquí no se escucha ni un tiro por aquí no ha pasado nada nada, no me puedo ganar falsas alarmas buenas noches y pues yo no escucha absolutamente nada todo está bien y pase con la charca acabará ahora fíjate estos son vecinos de allí de estos poblados fronterizos que se comunican pues vía redes sociales diciendo que ha llegado prácticamente la normalidad este es el alcalde de la victoria ya ha regresado un acúmulo importante de venezolanos ese es el río que ustedes ven y allá del otro lado está colombia allá se van los grupos armados lanzan lo que hacen acá en venezuela y luego se esconden allá en colombia y están así entran y salen entran y salen esto también que nos debe servir de experiencia para fortalecer todos estos poblados que no debe pasar ningún tipo de de irregulares porque muchos de estos poblados son víctimas de estas de esta guerra que hay durante en los últimos 40 50 años en colombia que nos traen todo eso secuestro extorsión vacuna viguato guerrilla grupos armados y tratan de penetrar el territorio claro y ante una vulnerabilidad de nuestro territorio ante la difícil situación se ha prestado en muchas ocasiones a que funcionarios terminen cediendo a estos a estos delincuentes así que poco a poco se viene restableciendo completamente la calma en estos municipios fronterizos y vamos a ver qué es lo que va a hacer el gobierno de venezuela en adelante para tratar de que estos municipios no sean foco y ni sean tomados ni estos pasos estén tomados por estos grupos irregulares hay que hacer lo mismo lo que se le hizo en su momento a los rastrojos lo mismito ya prácticamente desaparecidos desaparecidos del mapa del mapa de venezuela vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora me cuenten sus puntos de vista cómo están viviendo este conflicto y cuáles son las buenas nuevas que nos traen para compartir sea usted chavista independiente opositor muchas gracias y será hasta la próxima